¡Un, dos! Bueno, casi el mejor. Al menos me permite estar más cerca del escenario, de los artistas. Imagínate, Alfredo. Imagínate por un segundo que te hubieran cogido en aquella prueba de canto. Hoy serías conocido internacionalmente. ¿Cómo cambió los estos? A lo mejor hubiera salido en Jesucristo superestaduo. Hubiera sido parte del elenco de los miserables. A lo mejor se imaginen. Imagínenselo por un segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!